Yo como no sé de qué estás hablando No, porque Eloy sí, porque Eloy es el que ha estado contestando todo el rato Yo es que yo no le entiendo, señores Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Es que lo estoy le... Lo he leído ¿Sabes? Y me quedo así en plan Es que no sé Haz lo que te saca de la polla Es tu pasta Claro Que suena Mi TikTok Perdón Ah Hostia, me he rayado porque ha sonado como una alarma extraña de fondo, ¿sabes? Y ha sido como... ¿Eh? ¿Alarma en la selva? Hay que... ¿Alarma en la selva? ¿Qué coño? Escúchame, yo me encontré una diana de esa para drogarme Pero me he encontrado una En todo lo que llevamos aquí Y la he perdido por morir Bueno, pues no nos podremos drogar Qué pena Señor, aprenda a cocinar Hay que decir que... Coño, otro pájaro muerto Eh... ¿Por qué ahora me sale algo de temperatura? Porque tienes fiebre Uy, tú llego por la herida, ¿no? Eh... Sí Es que te estoy buscando yo Para curar ¿Sabes? En plan, para hacerte vendajes y tal Pero claro Me lo he encontrado Me lo he encontrado Junto a un ratón muerto Dos por uno Dos por uno Gente, hay que hacer un baúl ¿Cómo era tu baúl? Hola, Eloy Eh... Pues... Plaza... Necesito la medicación A ver, medicación no tengo Pero tengo para hacerte vendas Necesito una venda Estoy muriendo Ay... Pobre de mí Hola, buena A ver... Eh... ¿Cómo se llama lo que necesitamos para drogarme? Eh... Es una liana Pero marrón Nada Vale, tengo la chiotría Aquí para allá, Oscar Vale, esto Ay, no ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La chiu no sé qué No sé Se llama... La chichotría No, esto... Eh... Esto es... Eh... Eso... Eso lo necesitamos también para drogarnos Pero necesitamos... Van... Vanisteriopsis capi Me da más fácil poner el liana roja Digo marrón Claro, es que entonces la gente con... La... No estoy muriendo Yo... Yo te quiero mucho Que un último abrazo Y se encuentra como una liana normal ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... No... Es que no lo sé Es que... Es que no lo sé Es que... Es que el vendaje no te va a salvar Por desgracia Porque ya está... Ya se ha infectado Pues nada, voy a dormir Al menos muero soñando Ha sido un plazo de conocerte Siempre se van los mejores Eh... Voy a... Hacer la mierda esta Para secar barro Que no sé para qué servirá Pero para... Pues para secar barro Vale, claro No... De gifo ¿Eh? Si, pago interesante Para pago útil Más bien Ah, pues... Por ejemplo Para hacer los baúles Ah, vale Entendible ¿Te haré por hecho? ¿Qué? Que esto No sirve Y mi lanza Se habrá perdido, ¿no? Se habrá perdido solamente Sí No es que hacer que otra Y esta no... Y la... No, es que hay cosas Que creo que no puedo coger Porque se han quedado debajo de... ¿Eh? ¿What? Ah, eh... Que me he desmayado Ah, pues... Te despierto Sí, voy a descansar un rato ¡Yoy! Vale, necesito cuatro Si le permite algo algo raro Es que mi cordura está bajando a niveles insuspechados Comprendo Y otros cuatro Se me ha parado tu directo en el móvil A ver Pues... Es cosa de... Es cosa tuya Vale Que aviso sacas Y bien que haces Porque hay veces que Twitch Hace cosas Por eso Pero sí que es cierto que Cuando Twitch hace cosas Ahí no puedo hacer nada Eso es lo malo Yo quería mi loncito Lo bueno de la lanza es que no... No... Vale, tengo que poner ceniza de hoguera Nosotros teníamos ceniza de hoguera, ¿verdad? Tenía Teníamos todo eso Vale, pero yo tengo carbón Que cuando lo recoletas te hace ceniza de hoguera Pues era malo Ahí ya está Vale ¿Y esto qué hace? ¿Qué hace? Intuyo que secar el barro ya está Sí, pero para qué coño tienes que poner ceniza de hoguera para secar barro Porque haces como cemento ¿Ah, sí? Con... Mezclado A ver Sí Usar Sí, es eso A ver Haces como un cemento extraño Así, claro Ah, pues sí ¿Ves? 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 Apple Quitamos dos talones para el fuego Aquí arriba Es que... Es que... Suena... Suena... Escúchame Cogelo y suéltalo Suena... Suena, truño Suena... Suena... Suena, puto truño Es un truño más grande que me cague Suena... Suena literalmente cagada Ah, bueno La de esta para la... Ayahuasca te quita... Cuatro, intoxicación alimenticia Menos diez de gordura Y solo te da un poquito de carbohidrato Y un poquito de hidratación No, no te lo comas No te lo comas No, lo voy a poner aquí abajo Porque es que lo tengo al lado de la nuez Y casi me lo como Sí, sí He hecho... Justamente He hecho el baúl Para meter dentro Las cosas que vamos a necesitar Para seguir la historia Rollo Para meter ahí cosas que Nos de igual perder O sea Que no nos de igual perder Que nos importe perder Sí, sí, sí Ahí Quienes hacer... Tablones Voy a por todo Voy a hacer tablones Voy a cambiarle... La psicotría la puedo recolectar Y creo que podemos hacer más Puede ser La recolecta a ver Espérate Voy a confirmar Que yo tengo Otra Sí, tengo yo otra Prueba Voy a probar Recolectar ¿Qué pasa? Me ha dado las vallas Me ha dado unas cuantas vallas Me ha dado tres Y tres, seis, siete, ocho, nueve vallas Vale Y con las vallas Será la llave Que hago una mierda Eliana que nos falta Digo yo ¿Cómo voy de comida? Otro ladrillo A ver Coge truño He dicho Coge truño Dejo truño Dejo truño Vale Ya tenemos Tal Pues aquí meto Tuki Eh Y si buscamos un sitio Tipo Hasta que no Eh, eh Sí Es que la cosa Es que nos tenemos que drogar Vale Para Para Poder recordar cosas Una vez que recordemos cosas Nos vamos a donde queramos Exacto O sea Porque Esto se ve en el tutorial Básicamente estamos aquí Porque nos hemos hostiado Sabes El fin Así que Lo más inteligente sería Esperar a por la mañana Y rusear la liana Sí, por favor Vamos a dormir Vale Espérate Porque si te vas a dormir Eh Descansas más que el resto Y entonces Por lo que luego no despertamos Vale Pues todos al mismo tiempo Venga Eloy Dime Duerme Voy Estoy dejando cocica Vale Gracias por el guardapartida Vámonos A Maomir A las 4.47 Es la última hora Así que Full La dormir hasta esa hora Y ya está Sí Sí porque a las 5 Ya empieza A A Fiebre otra vez ¿Por qué? ¿Qué? Tendrás algo Fiebre No sé Revísate a ver Que tienes algo por ahí Que sé Ah Tienes una herida aquí A tu madre La que tiene aquí en la pierna Ahora ¿Otra? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Anda Yo paso Tío ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Pero si no te has caído? ¿No? ¿No te ha pasado nada? ¿Pero si no me he movido de aquí? Vale ¿Te has acercado Mucho al fuego? No Es que también puede ser por eso No sé No entiendo Pero que no me he movido de aquí No Por eso te he preguntado lo del fuego Es que eso me pasó ayer Me acerqué Literalmente A medio metro Y me quemé Y dije Nah Una quemadura No pasa Me morí Ah Ahí la madre Espérate Tenía 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 más Sanguijuela Que pierna Bueno Y murió Voy a hacer Vendajes Y los voy a dejar aquí ¿Vale? Guardaditos ¿A mí aquí hay un hacha de obsidiana? Un hacha de obsidiana Pues Yo, yo, yo Dásela Toma Quiero un arma Quiero algo Aquí, aquí, aquí En la hoja esta Aquí Prefiero una lanza Pero algo es algo No tengo Tiene Mira, las hojas de piedra Las voy a dejar No puedo dejar la hoja de pegar al baúl Eh, tendrás No, no he dejado Bueno Las armas no he dejado Las ramas tampoco Sí, o sea Te dejará lo A la piedra Sí ¿Lo vamos a hacer full rush? Sí Espérate Voy a guardar Un momento que tengo que dormir ¿Tienes que dormir? Vale, no pasa Tienes que hacer de animales Por si quieres comer Ay, qué rico Lo peor es que te lo puedes comer Qué puto asco Tío Eh 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 Eh, a la madre ¿Qué pasa? Una Dos Yo te las quito No, no te No te preocupes Ala, arreglado En todos los brazos Hijo de puta Me han pillado todos los brazos de izquierda Los ratas En el proceso He bebido agua incluso En el proceso ¿Qué coño hace Un cuenco ahí? Digamos que sí Ahí no He vacío uno sin querer Bueno, no pasa nada ¿Qué? ¿Qué ha sonado? ¿Tú, tú, tú También lo has escuchado, ¿verdad? ¿El qué? Ha sonado como un zumbido raro Pero Bueno, pues vale Vamos a rusar La tira de alienas Cuidado con el miguero Sí Vale, yo Yo voy Al este Bueno, estoy yendo al norte Mejor dicho Ya no sé por qué Te sigo Por la verdad Vale O sea En teoría Las estas pueden salir De aquí En plan Árboles gordos Los que no se pueden tumbar ¿Sabes? Sí A ver, que tengo Tengo mucha hambre Pero mucha Ya no puedo llevar más cuerda Fui full cuerda Come Nada Ya tengo algo ¿Qué me he hecho? Si no me he caído No me nada A lo mejor simplemente Tienes Ventosas Se va a decir Sean quijuelas Mira Mira Pluma Cochinillo Al lado Cochinillo No Ya Puto Puto Cerdo Hijo de puta Es aquí Mira tu carri Acabo de exponer el nido En toda la cara Mira una capibra ¿Dónde estáis? Ahí no Capibra Si sigues La pared Del norte En plan Yendo al norte ¿Vale? Ah, os veo Vale Yo veo a Eloy Pero no te veo a ti Vale Yo veo a Eloy Pero no te veo a ti Vale Te veo Ah, nos vemos Estamos en el mismo sitio Vaticano ¿Qué? Vale, aquí hay un cadáver Escucho moscas Si, hay un cadáver aquí Donde estoy yo Vale, vale, vale Yo me he alimentado mucho A partir de cadáveres Por las larvas Uy, carboseta ¿Esto qué hace? ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Te han matado? No Las setas azules Sí Te dan Dos de carbohidrato Pero diez De energía Ah, bueno Está bien Está bien Está bien Ay, que suena Que suena Que suena Que eres Tengo La tengo Tengo La banisteriopis Su abuela ¡Vámonos! Tengo otra Tengo otra ¿Pero dónde? En el árbol tocho Este he encontrado Aquí otra 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 Ojo Y ahí otra Coger Coge Puedo decir Eh, una cosa ¿Qué? Antes tenía la mochila llena de estas cosas ¿La banter? No me jodas Pero no sabía que eran Las encontré en el viaje astral Que tuvo Vamos a base Corre Corre, corre Esta planta es para prender ¡Ah! ¡Avispero! ¡Avispero! ¡Desde ahí! ¡Aviso! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gruas me estás siguiendo? ¡Ah! ¡Vete! 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 Es que no se escucha muy cerca Todo el rato Hostia, yo también Tengo hambre No tengo sed Eso es lo importante O sea, de... Puedes estar varios días sin comer Pero poco sin beber Hola, Estelian ¿Qué ha pasado? ¡Tenemos para dragarnos! ¡Chile! Eloy, tú sabes volver, ¿verdad? Sí, Eloy Vale Bueno, pues eso Que antes tenía la maleta llenada La mochila llena de esas cosas Exactamente por eso leí el... El... El nombre Porque dije No vaya a ser que alguno la haya pillado sin querer Ya Pero no sé Mis leyes se ha leyendo otra cosa, ¿vale? Me lo creo Yo, yo... Me lo creo perfectamente porque me ha pasado a mí también antes Entonces, claro Ahora que lo he visto he dicho Ah, pero si esto lo pillé No, no Ya no es... Ah, esto lo pillé No, no Esto... Ya ha sido el... Ah, pero si yo tenía 80 Sí Sí, sí puedo ¿No te habéis drogado ya? Me dice Sí y no Tú danos tiempo O sea... Ahora nos vamos a meter con la ayahuasca, ¿vale? O sea... Drogadura Básicamente Oye Estamos llegando No, escúchame Juan No, no me jodas Que has pillado Eh... Todas... Todas las plantas de... De psiconotría Y las has convertido en vallas Yo no sé hacer eso No te extrañe que haya eso sin querer Vale Otra vez al campo Hay que pillar esa planta ¡Vamos! No, 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 no Todo mal Claro, porque necesitamos Reunir los ingredientes ¿Ves? Necesitamos Las... La... La hoja completa Putada Tengo tres vendas Las voy a dejar por aquí Sí Las vendas las estoy Dejando ahí Porque... Patatas, ¿eh? Porque sí Porque patatas Porque patatas A ver No me ha hecho gracia Porque ha sido como Wait a moment Yo te conozco Claro, luego Luego lo habéis dicho Y me he quedado tipo ¡Ah! Y mira Lo perdido de todo Es que también he dicho Por si acaso Voy a decir como es Es como una liana Pero naranja Llamada Vanisteriopsis Tío, ahora De no encontrar La puta planta Para hacer vendajes No me puedo encontrar Planta para hacer vendajes Bueno Algo bueno ¿Cómo se abre la caja? Ahora Bueno, pues eso No pasa nada Vale Eh... Vosotros viendo Que se podría haber solucionado Hace mucho Vale, pero Los restos de la Vanipserosi Se puede hacer algo Supongo que Cuando tengamos un huerto He encontrado Vale Porque a ver El único que tengo Es un restos No tengo la rama Como tal ¿Qué? Vale Eh... Eh... Os espero en base Sí, sí Estamos aquí ya Vale Vale Os veo Tengo que echarme Una siesta Que se conoce Que estoy un poco En la mierda Me voy a comer Unos bananos Le camón ¿Qué? Y... ¿Cómo? 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 Me voy a movirlo La planta morada Eh... Vale Las setas estas No se pueden comer Me ha quedado claro ¿Qué setas? Las que tienen Como una especie De espuma Alrededor Ah Eh... ¿Intoxicación o...? Sí Y además Hardcore Tres de intoxicación Ah Ah Se muere A ver Estoy buscando Nenúfares A ver si Es verdad Eso te quita Intoxicación Supuestamente Me habéis dicho ¿No? Sí, sí Te lo voy a dar Vale Es el libro El caníbal El caníbal Sigue ahí Escúchame Al lado de casa Teníamos Nenúfares Oye Hay un caníbal Encima de justo De un lugar No, pero es La flor De Nenúfar Ah, la flor O sea No el Nenúfar No, es la flor Chicos Subid aquí arriba ¿Quién? ¿Dónde es aquí? Me ha puesto Música de batalla Tengo miedo Vale Pues no es la mejor idea Ir entonces Ya, ya Pero si le veis Coño Conocéis a Antonio Yo le he llamado a Antonio Es bastante majo El hoy Prepara la flecha Ya, estoy en ello Ahí Ahí lo tienes Ahí lo tienes ¿Veis a Antonio? Antonio Antonio Recuerda Recuerda de Felipe Respetame al Antonio Antonio Recuerda de Felipe Te dé por culo Vámonos Que baja Eh Eh What ¿Qué cojones? Deja de utilizar el cheto Ese cabrón Os le he dicho Que Antonio Es muy poderoso ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Antonio Hijo de puta Deja de usar el cheto Antonio Antonio es poderoso Antonio Pasa buen día Hasta luego Ah, que tengo San mijuelas Antonio ¿Me has pegado San mijuelas? Puta Antonio Es capaz De teletransportarse Que no Que no Bueno Si fuese eso Aunque sea Pero no Lo que ha hecho Es subir de telzonjadas Gente Antes de que se me seque La planta Esta Vamos a hacer droga Bueno Te estoy oyendo Voy, voy, voy Voy a drogarme Vale Hacemos recuento ¿Vale? La ayahuasca Ayuda Con la peña Esta chunga ¿Vale? El primer paso Es encender Una hoguera Bajo el caldero ceremonial Ahora vamos para allá ¿Vale? Vale Eh Reunir ingredientes E introducirlo Eh Primero la 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 Tiras de liana Esta Luego La Secotría Y luego Llevarla A ebullición Y lo bebemos Vale Eh Tenéis la La Mierda seca Esta ¿No? En plan La liana Esa ¿Por qué me miras? ¡Oh! Gente ¿Lo tenéis O no lo tenéis? ¿El qué? La liana Chunga Esa Tengo Cuerdas ¿Qué liana Chunga? Pues la liana Que hemos ido A buscar La Nombre Extraña La Tibulitis Esa ¿O como Mierda? Creo que no Ah vale Me estoy lavando Un momento Que estoy lleno De mierda Vale ¿Os la habéis dejado En el baúl Entonces? No Yo tengo Creo O sea No En el baúl Hay un par Vale Por si acaso Voy a pillar Yo un par Vale Ya me he lavado Yo debería pillar Una ¿Sabes? Yo no voy a decir Canzono Ya no está vivo Vale Aquí me pone Que tenemos Restos A mí también Tengo restos Cuando lo habéis pillado No habéis pillado Restos ¿Verdad? ¿O sí? Yo Lo único que me ha dado Lo único que me ha dado No tengo nada Lo digo porque Porque a lo mejor Lo que nos ha pasado Es que se ha secado Como se haya secado Pues me da Que tenemos que volver Vamos Al menos sabemos Que está en el En el árbol Tocho Sí Al menos eso Pues vamos al árbol Tocho Vale Vamos a buscar un árbol Coño Pero si teníamos Teníamos uno aquí al lado Oye ¿Por qué el barro Suena como caca? Es una cosa Que llevamos diciendo Un buen rato De hecho Escucha Me voy a tirar Voy a tirar esto Y voy a recolectar esto Vale Da restos Toda por culo Son los restos Me vale Sí, te afugo estos No, no me vale Era por tal Porque hay algunas Que cuando se secan Los llama restos Vale Gente Sigamos el río Voy Estaba comiendo setas Oye Esta fruta se puede comer Eh ¿Cómo es? Sí Vale Sí No hay fruta Que no se pueda comer De momento Sí, sí lo hay Sí lo hay Sí lo hay Es como una naranja Ah, suena como la caca Cuando cae el agua Naranja Creo que he puesto Narajna Perfecto Me sirve Nombre científico Exacto Déjalo zurullo En paz Déjale los zurullos Tranquiles A todo esto Estoy cansado Esta es ya tan mala ¿No? Eh Voy a dormir Eh, sí Esa es la chunga Vale En plan No la comas ¿Vale? Eh Un momento Dejadme que recupero Un poco de energía Vale, bueno Pues ya que estamos Recuperamos energía rápido Cuando estéis más o menos No Eso iba a decir Cuando estéis más o menos A avisar ¿Qué haces? Me falta un rato Pero es que si no Subo rápido Eh Vámonos Vámonos La mira es dura ¡Amoño! A ver Eh Sí Es Seguir ¿Qué? Me hace más flechas Vale Yo tengo la lanza Con la que hago ¡Pum, pum! Yo tengo un cuchillo Y sé cómo usarlo Es seguir el río Si más Me falta cosa roja No sé qué es la cosa roja Pero es cosa roja Eh Y me hice fibra ¿Sabes? Eh El Carbohidratos Tampoco Eh Proteína Proteína, gracias Vamos, carne Exacto Los veganos la pasarían mal En estos juegos Eh Sí 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 porque todavía no he descubierto una planta Que te dé proteína Que te dé Proteína O sufe daño de proteína Que también sirve Eh Venga, vamos Bueno Eloy Tú sigue el río Básicamente Vale Abajo, ¿no? Sí Vale Y abajo Volaré Porque me quiero ir a una puta explanada a hacer una casa y conseguir capibara Vale Ten cuidado Salud